¡Suscríbete al canal! Puede que me pueda el día y no haya mañanas y no llamas Otro día que nos quedamos con las ganas Otro día sin tu piel mirando a la ventana Algo me dice que esperabas mi llamada Y yo no llamo nunca y menos para disculparme No es que no haga nada, es que siempre voy tarde Tratar de sincerarse y volver a casa hecho un puto desastre Puede que no quiera, puede que me muera Antes de decir la verdad Y puede que no pueda y puede que me pierda Antes de llegar al portal Si ya no me entiendo ni yo Si lo que dices no es lo mismo que veo cuando te miro Si te he perdido, si me he perdido Si se ha acabado el mundo mientras soñaba contigo Puede que no vuelva a reír ¿Qué sentido tiene estar tan vivos? Si jamás consigo salir Si todo lo que siento no lo digo Un día se fue por donde vino Un día me quiere y otro olvida lo que fuimos Hoy miraré mis venas, me quiero morir solo Si solo es tan solo una luna llena Que no me digas nada Que no quiero que tú llores porque lloro Y mucho menos darte pena Que estoy viviendo al día Que no puedo arreglar en unos meses lo que tú rompías Que la cena ya está fría Que esta vida loca es loca Solo si me miras Y siempre te giras No sé cómo lo haces Pero cuando eres feliz siempre me olvidas Y yo te olvidaré Como se olvidan los problemas Ya perdí la fe, no temas Solo te pido que si quieres que me vaya bien no vuelvas Que no quiero que me busques cada vez que pierdas Que yo no sé nada de mí Mucho menos de ti Que no puedo llorar tu falta si sigues aquí Que me partí Que me perdí Que puede que renazca mañana Pero aún así yo Puede que no quiera sentir No sabría qué decir si nos cruzamos Fumando en Kelly dejo de verlo gris Puta vergüenza ya ni nos miramos